hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran por si es la primera vez que te apareces por este canal me presento mi nombre es es me y en el día de hoy vamos a hablar de dos perfumes de la familia haber crom beat and fits puede una persona enamorarse de toda una familia de perfumes yo creo que sí yo creo que sí y vamos a hablar de abercrombie auténtico momento y vamos a hablar de estos dos perfumazos que me tienen enamorada así que te pido que me esperes me presento y comenzamos puede una persona fanatizarse con una marca si yo ustedes saben que el primer haber crom beat que conseguí es éste qué me tiene enamorada son unas dos ellas negras enamoran 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 el envase la calidad la duración enamorada pero ahora me enamoré de un chiquitín que porque me lo compré de 30 ya se viene el de 100 porque lo amé a este perfume y estoy hablando de authentic moment este perfume para mí es un floral ambarino que dice que entre sus acordes dice que es leñoso ambar tiene cuero es dulce tiene rosa salió en el año 2022 este perfumón y tiene entre sus notas tiene frutos rojos tienen ruibarbo tienen mandarina luego tiene en su interior en su corazón tiene rosas y jazmín y luego tiene una una base de almiscre ambroxam cuero cedro y pachulí un pachulí imperceptible un pachulí que no es punzante acá es algo de otro nivel algo que la verdad estoy muy enamorada frutos rojos el toque de mandarina la rosa muy leve jazmín pero un jazmín lechoso un jazmín cremosito creo que con el almiscre ambroxam una nota de cuero qué perfume más rico está a muy buen precio se consigue todavía a muy buen precio este perfume la duración es genial la duración es genial me acompaña entre las 6 las 7 horas la época de uso si digo que es un es un perfume informal pero si para ir a trabajar dicen perfumes para trabajar perfumes para el diario perfumes comodines me encantó amé este perfume desde el primer momento que lo elegí me encanta este perfume y el secado es hermoso hermoso es el secado este es mi primer recomendado de esta línea moment auténtico moment de abercrombie amfitz ahora vamos a pasar al segundo esta es su cajita y es el away away miren lo que es este chiquitín miren lo que es este chiquitín y aquí esto se atomiza así te hablo un poquito de este perfume este perfume dice que entre sus acordes es sabroso dulce fresco un toque acuático estamos hablando de que esta fragancia es del año 2021 es una considerada una fragancia floral frutal para mujeres que tiene una salida de pera y grosellas y mandarina super rico super si se siente la fruta la grosella esa pera que deja que no sea tan tan acidito luego tiene fresa jazmín y litio de los valles y en la base tiene para línea sándalo y ámbaro un perfume que también lo siento que puede ser digamos un poco más versátil que el auténtico moment este me encantó también este me encantó sí capaz que puede ser un poco más de primavera verano pero se adapta a cualquier época del año una duración muy buena de entre 56 horas tal vez un poco más época de uso en perdón para qué se puede usar para ir a trabajar ese toque fresco y dulce te da que puedes usarlo a la noche muy rico pero estoy muy enamorada de ambos perfumes estoy enamorada de la familia estos tres estas tres bellezas se las recomiendo esta es me atomizar esmeralda pero es de otro perfume dejó de otro vídeo no me importa me voy a atomizar pero en que consiga el gozo me voy a atomizar no me importa amo este perfume amo todo lo que está porque está bien este es muy difícil de conseguir yo lo conseguí en mi viaje cuando fui a ushuaia y cuando pueda me haré un repuesto te súper recomiendo estos dos perfumes y están a muy buen precio los adquirí a través de mercado libre fue una compra a ciegas miras notas vi ahí un poquito investigue dije no puede fallar y no me falló haber cromby no me está fallando así que está bien es una es una onda que la verdad que te lo recomiendo tenés que conocer esta familia y debe haber muchas joyas más que nos vamos a enterar y que la vamos a investigar y se las voy a traer así que esta fue mi reseña de estos dos perfumazos si te interesa seguir conociendo cada vez que subo un vídeo te pido que te suscribas al canal que activen la campanita de notificaciones que me pongas un me gusta este vídeo que lo comentes que a mí me encanta que me comenten siempre que todo sea con respeto esta es mi opinión de los perfumes es mi recomendación es mi punto de vista y se las comparto a ustedes porque son una hermosa comunidad a los nuevos suscriptores y a los que siempre están ahí gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós